... Dos preguntas de Jorge Ramos de Univisión. Comandante, hablamos con el presidente de Argentina y él dijo que el marxismo era una pieza de museo. Yo te dije, a mi opinión, que el marxismo era demasiado nuevo para ser pieza de museo. El capitalismo tiene 3.000 años. Y las piezas que tienen 3.000 años, esas sí son de museo. Pero todo indicaría que el mundo camina hacia otro lugar. Yo respeto la opinión. Nadie sabe hacer un demanda de marcha el mundo en este momento. Claro que sí, comandante, después de la caída del muro de Berlín, hay una serie de cambios. Bueno, hay cambios. Hay muros, por ejemplo, grandes también. Por ejemplo, el muro que está entre México y Estados Unidos para que crucen los pobladores. Es un ejemplo. Hay muchos muros en el mundo. Y ahora tienen una gran preocupación de que se produzca un movimiento migratorio grande. A lo mejor construye un muro desde el Báltico hasta el Mediterráneo. Estamos hablando ideológicamente, comandante. Muchos creen que este es el momento para que usted pida un plebiscito. Con respecto a la opinión de esos señores, pero realmente no tienen ningún derecho a reclamar el más revisado de los plebiscitos. Comandante, gracias.